La presencia del Espíritu Santo La presencia del Espíritu Santo Buenas tardes y buenas noches Sean bienvenidos queridos hermanos a la Santa Misa Con el Padre Marcos Galvis No olviden, vamos a compartir La Palabra de Dios, después de usted ver la Misa Compártala con su familia Compártala con sus amigos Ponle la Misa a los enfermos Póngale la Misa a los ancianos Póngale la Misa a los niños A veces nos quedamos nosotros con la Misa Y ya la vemos Y colorín colorado este cuento se acaba Es más, hay unos que ni siquiera la ven completa Ni siquiera la ven completa El día en que me digan a mí Usted ya no celebra más Misa Haremos la Misa A la mitad porque hay mucha gente Que no ve ni siquiera la consagración Como me dicen No haga la Misa Pues haré la pura predicación De la primera lectura Todo el rito La celebración de la Palabra De manera de que todos la podamos tener El compartir la Palabra de Dios Es cumplir lo que dice la primera lectura El compartir la Santa Misa ¿A quién voy a enviar? Aquí estoy Señor Dijo Isaías Isaías capítulo 6 versículo 8 ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí Aquí estoy Necesitamos Que la Palabra de Dios Sea proclamada Sea regada Sea difundida Y los encargados somos tú y yo Yo hago mi parte Todos los días Llueve, truene, relampague Tienen ustedes la Santa Misa ¿Sí o no? ¿Escuchan la Santa Misa en su casa? ¿Sí o no? Si algún día usted no la escucha Era por flojera Si algún día usted no la oye Será porque usted no la vio No la buscó Porque la Misa está Misa Padre Marcos Galvez Ahí está en internet Ahí un saludo a los hermanos de la radio Que la están escuchando Si algún día por algún motivo No pudo ver la Misa en la radio Porque la Misa en la radio era temprano Entonces usted va a YouTube Y en YouTube escribe Misa de hoy Padre Marcos Galvez Y ahí está O Misa Padre Marcos Galvez O Padre Marcos Galvez dando la Misa Y ahí va a salir ¿A quién enviaré? A nosotros ¿Con quién cuenta Cristo? Con nosotros ¿Quiénes somos los que vamos a predicar? Nosotros ¿Quiénes somos los que vamos a llevar la palabra? Nosotros Nosotros ¿Cómo se difunde el Evangelio? ¿Cómo se proclama? La palabra de Dios no se lee sola La palabra de Dios La pueden tener mucha gente Hoy día la tiene la gente de moda Tener la Biblia en la casa es una moda Leerla Ya pasó de moda Tener la Biblia en la casa es una moda Todos la tienen Pero leerla Eso ya pasó de moda Entonces tenemos la Biblia por amuleto ¿Quiénes son las personas que vamos a motivar? Que vamos a entusiasmar Que vamos a decirle a la gente Llevemos la Misa Compartamos la palabra de Dios Prediquemosla Nosotros mismos Nosotros mismos Si yo como sacerdote me desanimo Y digo bueno Yo ya hice mi trabajo Ya prediqué en redes sociales Ya trabajé en redes sociales Ahora que lo haga otro Me voy a acostar a dormir ¿A quién va a seguir difundiendo? ¿Quién va a seguir compartiendo? Nosotros Miren Hoy día en las casas En la familia A los hijos se les habla de todo Menos de la vocación sacerdotal Y a las niñas se les habla de todo Menos de la vocación religiosa Allá en la parroquia En la parroquia donde yo trabajo La Esperanza Hay Hay un niño Bueno hay varios niños Pero de todos hay dos Que cuando yo digo ¿Quién quiere ser sacerdote Como el padre Marcos? Los niños levantan la mano ¿Quién cuando sea grande Quiere ser cura? Levantan la mano Y lo hacen Tendrán como 12 años 11 años Por ahí creo yo Con un entusiasmo Con una alegría Yo digo Nah guará Ahí va el reemplazo Ya cuando ya esté viejito Y esté chocho Ahí van a estar los niños Saliendo A predicar y a evangelizar Ojalá el papá y la mamá Lo animen A seguir Pero algo que me impresiona De ellos Es que el papá y la mamá Los llevan los domingos Entonces cuando yo voy Cuando yo voy en la procesión Voy caminando en la procesión Para llegar al altar Están los dos Y me estiran la mano Y me chocan la mano Y yo agarro Les agarro la mano Que Dios los bendiga Ya vine padre Emocionado Cuando vean la misa En la parroquia Desen cuenta ustedes Ahí están los niñitos Que bonito Y me lo han dicho De frente Cuando yo sea grande Quiero ser padre Como usted Cuando yo sea grande Quiero ser cura Como usted padre Y yo claro que sí Oye ¿Quiénes son los que van a predicar? ¿Quiénes son los que van a evangelizar? ¿Dónde está el relevo? ¿Dónde está el reemplazo? ¿Dónde están los próximos predicadores? Pues en su familia ¿A quién va a enviar Dios? Pues a sus hijos ¿A quién va a enviar Dios? Pues a los suyos Pero tenemos hoy día Una concepción Tenemos hoy día En la mente Algo tan ficticio Algo tan malo Que bueno Ser cura es ser malo Ser sacerdote Ni se diga Ser sacerdote Ajá Va a ser padre mi hijo Va a ser sacerdote Va a ser cura Va a ser presbítero Ajá Y mis nietos Ajá Y mi hijo se va a ir Y mi hijo se va a consagrar a Dios Y después ¿Quién me va a cuidar a mí? No El sacerdote no descuida la familia Yo hablo con mi mamá Y hablo con mi papá Y de vez en cuando voy a los visitos Y les ayudo también El sacerdote Tener un hijo sacerdote Tener un ministro en la familia Pregúntale a mi mamá Pregúntale a mi papá ¿Cuál es el orgullo? ¿Cuál es la felicidad de ellos? A ver si se sienten mal Porque tienen un hijo sacerdote Pregúntenle Allá Doña Senaida O Marco Pregúntenle a mi padre Se sienten contentos Y cuando llego a mi casa Disfrutamos Y compartimos Y estamos juntos Ahorita Es más Ahorita Esta semana que viene Si Dios quiere Tengo que grabar Los niños Los niños Tienen un deseo De servir a Dios ¿Quién va a mandar? ¿Quién irá a anunciar? Aquí estoy yo Usted está ahí puesto Para evangelizar Para predicar Para llevar la palabra De Dios Sus hijos Dios los ha llamado La vocación Es un llamado Usted lee por ejemplo El evangelio de San Marcos Capítulo 3 Versículo 13 Es el siguiente Jesús llamó A los que él quiso Para que estuvieran Con él Y después enviarlos A predicar Jesús llamó A sus apóstoles A sus discípulos Para enseñarles Por eso Un seminarista Está en una casa De formación Preparándose De ocho años Para después salir A predicar Y a evangelizar Y llevar la palabra De Dios Si Jesús llama A un familiar tuyo ¿Por qué eres De las personas Que te quejas O te opones? Yo recuerdo Y se lo digo Libremente Tengo un tío Por allá Quiero hablar Con usted sobrino Quiero hablar Con usted sobrino Hola Nunca me hablaba Casi Y cuando fue Vamos a hablar pues Vamos a hablar Me enteré Que usted Se iba a meter A cura Que usted iba A irse Para el seminario Y yo le dije Pues si tío Se enteró bien Me dijo Bueno Después de que yo Hable con usted Usted para el seminario No se va Vamos a hablar Bueno Vamos a hablar Y empezó Mi tío a decirme Es que a usted No le gustan Las mujeres ¿Cómo se va a ir Usted para un seminario? Usted no sabe Lo que son las mujeres Todavía Usted está muy joven Tenía yo Como 15 años Espérese un poquito No vaya Para allá Es más Si usted se mete A cura No va a poder Tener hijos Y los hijos Suyos Y la descendencia Suya Y el apellido De su papá ¿Para dónde Se va a ir? Y si usted Se mete a cura El obispo Lo va a mandar Y le va a decir Que tiene que hacer No es que usted Va a ser una persona Totalmente libre Lo van a mandar Por un lado Bueno Empezó el tío A decirme Un poco De cosas Del seminario De la iglesia De los obispos De todo Feas Negativas Para desanimarme Y me decía El matrimonio Es lo mejor Yo tengo Mi muchachota Yo tengo Mi esposa Yo no sé qué Yo no sé qué Y yo Callado Cuando terminó De hablar Me dijo ¿Y qué va a hacer? Yo le dije Pues me voy Para el seminario Y no me va a hacer caso No pues usted Dijo que me iba a hablar No dijo que me iba A obligar Hoy día Mi tío ya no sabe Qué hacer con el matrimonio Ahí anda peleándose Con la esposa Se buscó una esposa joven Y ya anda Anda preocupado Anda angustiado No sabe ni qué hacer No sabe Está que se divorcia Está que se separa Y me dijo Que era lo mejor Y me dijo Que la esposa Y que los hijos Y que era lo mejor No Respeto a los casados Respeto a los que se han casado Pero si su hijo O su nieto O algún familiar Quiere ir a predicar Quiere ir a evangelizar Quiere decirle al Señor Aquí estoy Voy a llevar la palabra Aquí estoy Voy a difundir tu evangelio Aquí estoy Para irme a predicar Pues déjelo quieto No se oponga No sea una piedra De tropiezo No sea un satanás Que quiera destruir La vocación Estando yo en el seminario Cuántas personas No me decían Usted no tiene vocación Usted no sirve Para eso Sálgase de ahí Usted es un muchachito Personas cercanas Y lejanas Que ni conocía O si conocía Me decían Pobrecito Esa sotana Le queda pequeña Ya ahorita Me queda más apretada Esa sotana Yo era chiquitico Yo era flaquito Yo era pequeñito Y flaquito Todo raquítico Me decían Pobrecito Usted Y eso decían La gente Y decía Y yo más nada oía Decía Yo no los voy a escuchar Si tú me llamaste Voy a echar para adelante Ah el día que me ordené Todo el mundo venía A Patusquero A saludarme A felicitarme Yo no sé qué Yo no sé qué Yo no sé qué Yo no sé qué Y hoy día estoy predicando La palabra de Dios Cuando Dios le pregunta Al profeta ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? No es para que usted vea A los alrededores Es para que se vea usted Una cosa es ser sacerdote Y dedicarse de lleno A la predicación Pero una cosa es ser Padre de familia Y predicar también Que deben hacerlo Ser madre de familia Y dedicarse con su familia A predicar ¿Cuántos laicos No están predicando También la palabra De Dios saber? Si conoce a alguno Colóquenlo en los comentarios ¿Cuántos laicos Están evangelizando? Y se han convertido En misioneros En evangelizadores Aquí estoy Señor Yo también quiero Usted también puede predicar ¿Qué es lo que no está bien? Usted llegó Agarró el video Lo descargó Y hizo otro canal De YouTube Y ahí lo pegó Para eso Comparta el video Haga usted mismo Sus propios videos Predique Evangelice No le robe Le quite los videos A otro Hay un poco de canales Ahí que dicen Padre Marcos Galvis Padre Marcos Galvis El canal oficial es este Donde dice La Biblia Hablada Misa de hoy Padre Marcos Galvis Y agarran el video Y entonces después Me traen problemas a mí Porque YouTube dice Que yo duplico los contenidos Lo hacen otro Y me echan la culpa a mí Este es el canal verdadero Biblia Hablada Padre Marcos Galvis Donde usted está viendo La Santa Misa Que ya somos como 400 mil suscriptores Y el otro canal verdadero Oficial es Evangelio del Día Padre Marcos Galvis Que somos ya 900 mil Y vamos a suscribirnos Para llegar al millón Dios mediante En este año Oiga Vamos a predicar Vamos a evangelizar Vamos a llevar La palabra de Dios Hay gente Que lo necesita escuchar Si yo Yo admiro mucho A mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Está en recuperación Pero mi abuelito De ahí aprendí mucho Mi abuelo predicaba Y mi abuelo Era campesino Mi abuelo es campesino Del campo Que trabaja la tierra Y cuando Cuando está bueno Y sano Agarra un machete Una pala Y se va para el campo A sembrar yucano Y plátano Y se va A sembrar Y se iba mi abuelo A trabajar En la mañana Sembrar la cosepán Para comer Y se iba mi abuelo A trabajar en la tarde Y llegaba Descansaba Se pegaba Un baño Comía Toro Toro A rezar el rosario Toro Mi abuela Y nos veníamos Mi abuelita Empezaba el rosario Y después del rosario Decía mi abuelo A ver Esperanza Mi hermana mayor Lea ahí la palabra de Dios Lea el evangelio A mi abuelo Le gustaba mucho este librito Que le llevaran este librito Para él tenerlo Y tenía las lecturas diarias Y mi abuelo agarraba Y empezaba Lea la lectura Y comenzaba mi hermana Y mi abuelo Se gastaba una hora Predicándonos Y éramos Papá Mamá Mis cinco hermanos No pasábamos De quince personas a veces Y ahí estaba mi abuelo Predicándonos Y nosotros Nos quedábamos dormidos Nos distraíamos Escuchichábamos Nos jalaban la patilla Y ahí despiértese mi hijo Y ahí nos enseñaba Y yo miraba de mi abuelo Que no es cura Que no es obispo Pero predicaba La palabra de Dios Y la predica Y habla de Dios Y da catequesis Y enseña ¿A quién enviaré? Yo Usted también puede evangelizar ¿Quiénes son los primeros catequistas en la familia? El papá y la mamá Pero si el papá y la mamá No saben ni los mandamientos Ni los sacramentos Ni las oraciones Ni el rosario ¿Qué carrizo le va a enseñar al hijo? ¿A quién enviaré? Pues a usted papá y mamá Y si sus hijos no saben nada de Dios No le eche la culpa a la iglesia No le eche la culpa a los catequistas La culpa es suya Y sus hijos no saben nada del Señor Es porque usted fue un mal maestro Es porque usted fue un mal profesor Es porque usted no le enseñó nada Ah Usted le enseña Yo se lo he dicho y se lo repito Le enseña a su hijo Cómo funciona la empresa Le enseña a su hijo Cómo se maneja un carro Cómo se trabaja con los bancos Le enseña a su hijo A hacer el trabajo de la familia Le enseña a su hijo A estudiar Le enseña las vocales Le enseña las cosas del mundo Su niño la se viste solo Ya camina solo Ya va al baño solo Su hijo ya come solo Todo lo hace solo Porque tiene unos papás Espectaculares Que le enseñaron todo Hay niños hasta que saben dos lenguas Que son bilingües Porque el papá y la mamá Le inculcaron Y felicitaciones Ajá Dígame algo Ahora ¿Qué sabe de Dios el pelado? ¿Qué le enseñaste De nuestro Señor Jesucristo? Hay niños que le dicen Persínese Y hacen como la seta del zorro Porque no saben ni persignarse Hay niños que le dicen Haga el Padre Nuestro Y Padre Nuestro Amén No saben ni siquiera rezar El Padre Nuestro Pero decir grosería Si ya sabe Hay niños A ver Agarre la Biblia Lea la Biblia No yo no quiero No quiero esto Y pásenle la tarjeta Y pásenle las cuentas Las claves del banco Y pásenle el celular Y pásenle el control Del televisor Y del videojuego Para que vea Como el pelado sabe de todo Porque usted le ha permitido Que aprenda eso Pero no le ha dado De las enseñanzas de Dios Y por supuesto Que en este mundo Donde estamos Debemos aprender muchas cosas Hay niños que hablan en español Y hablan en inglés Y hablan hasta En tres idiomas Y usted dice Nah guará Póngalo a leer la Biblia Para que dice Ay no eso me aburra Eso me cansa Yo no quiero eso ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están? ¿A quién enviaré? ¿A quién estoy? ¿Dónde están los Aquí estoy para enviarlos A predicar y evangelizar? Entonces Los niños crecen Se hacen jóvenes Se hacen adolescentes Y se vuelven ateos ¿De quién es culpa? De ellos Ellos no tienen ni la culpa La culpa es de los padres La culpa es de los adultos Que no le dedicaron tiempo A la enseñanza cristiana Que no le dedicaron tiempo Al evangelio A la enseñanza de Dios Y como no le dedicaron tiempo Nadie da de lo que no tiene Esos muchachos No aprendieron nada De las cosas de Dios Y como no aprendieron nada Ahí son Los propios ateos Ahí son los propios patanes Ahí están Perdidos Porque no saben nada Enséñele a sus hijos Usted es el primer Encargado De que en la fe Su casa Que en su casa Haya fe Que en su casa La fe crezca Llega el domingo Deje de ser sinvergüenza Deje de ser alcahueta Le dice la mujer Vaya usted a la misa Yo me quedo cuidando a los niños Nunca los cuida Pero el domingo Si los cuida Llega el domingo A los niños Los llevan a pasear Los llevan a comer Los llevan a pasear Y hágalos Son sus hijos Gaste el dinero en ellos Porque son sus hijos Pero lo primero que debe Llevarlos es a la iglesia Para que el padre Le hable de las cosas de Dios Usted deje de quejarse Porque su niño Tiene que hacer La primera comunión Y la catequesis Y otra vez la catequesis Y es la catequesis Que dura dos años Y el padre Y no sé qué Su hijo lo escucha Hablando así De la catequesis Y le dan hasta desánimo De ir a la catequesis De ir a la iglesia Y cuantos padres Bocones tenemos Que en vez de llevar A sus hijos A la catequesis A la cosa de Dios Es una quejadera Que el cura habla mucho Que la misa es muy larga Que hace mucho calor Que esa catequesis Que dice el pelado Que el cura habla mucho Yo no quiero ir a la iglesia Y yo me cago con mi papá Y ya no va a la iglesia Rechaza las cosas de Dios Se aparta De las cosas de Dios Usted no hable mal De Dios Hable bien Usted no hable negativo De las cosas de Dios Hable en positivo Hable de las cosas buenas Que hay en el templo En la casa de Dios No hable de las cosas malas Sus hijos Los están escuchando Sus compañeros de trabajo Los están oyendo Sus familia Los están escuchando Usted me pregunta Mi padre ¿Cómo le ha ido a usted En el ministerio sacerdotal? Excelente Padre ¿Le gusta hacer sacerdotes? Me encanta ¿Se siente bien sacerdote? Sí ¿Ha tenido problemas? Sí Dios le ha dado bendiciones Uff He viajado Por países Donde no pensaba ir He conocido gente Que nunca pensaba ir La palabra de Dios La escuchan miles y miles De personas He visto como Dios Levanta a la familia He visto como Dios Restaura los hogares He visto como Dios Hace su milagro Y hace su obra Mientras se predica He visto como Los huesos secos Agarran carne Y se vuelven seres humanos Agarran vida He visto en el ministerio sacerdotal Tantas maravillas de Dios Que si me pusiera a escribirla Y a contarla Serían muchos y muchos Los libros Los que tendría que escribir Para contar tanta bendición ¿Ha tenido problemas? Pues sí ¿Ha tenido dificultades? Pues sí ¿Me han llevado a la contraria? Pues sí Pero eso no sobrepasa Tantas bendiciones Que Dios me ha dado ¿Se siente feliz Ese sacerdote? Contento ¿Se siente emocionado? Feliz de la vida De ser sacerdote Si usted se muere Y vuelve a nacer ¿Volvería a ser cura? Sí 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 Porque el ser sacerdote Es un don Que Dios me ha dado Es una bendición Tan grande Y es un regalo Tan emocionante Que yo digo Yo tan pequeño Yo tan chiquito Yo tan Inmerecedor de la gracia Y Dios tan bueno Y tan poderoso Que me ha dado Tantas bendiciones ¿Cómo la ve usted Que tiene lente? No me ando quejando Ay Es que ¿Por qué me metí a cura? Mira Yo en qué estaba pensando Cuando me metí a cura Yo si estoy arrepentido ¿Usted me ha visto a mí Quejando por eso? ¿No? Ay Ojalá Que voy a mandar A ver si el Papa Me da el permiso Para yo salirme Porque yo no aguanto más Ya estoy cansado ¿Usted me ha visto eso? ¿No? Yo de mi ministerio Hablo bien Yo de mi iglesia Hablo bien Que corrijo Cuando hay cosas malas Que llamo la atención Yo sí Porque tengo que hacerlo Para eso puedo predicar Y evangelizar Y soy muy libre Pero me siento muy contento Y Dios me ha dado Muchas bendiciones Y Dios me ha dado Muchos regalos Es lo que por allá Un día le preguntó Le preguntó Jesús Pedro a Jesús Este Señor Ya ve que nosotros Lo hemos dejado Todo para seguirte A ver ¿Y qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a dar? Y dice Jesús La vida eterna Un día Pablo llegó Y dijo por allá En Timoteo Segunda de Timoteo 4.6 He luchado mi combate He corrido hasta la meta Ahora espero El premio Que Dios me va a dar Y así es En la vida cristiana ¿A quién enviaré? Yo ¿A quién mandaré? Yo Eso sí Usted que va Usted que trabaja Usted que está al lado de Cristo Va a recibir un premio No se va a quedar Sin recompensa Todas las personas Que le servimos a Cristo Todas las personas Que le servimos a Dios Tendremos un premio Ahora Las cosas materiales Por servirle al mundo Todas se quedan aquí Las cosas que usted haga De dinero De casa De fama De fortuna Aquí se quedan Ahora Los logros espirituales El servicio de Dios En el cielo Serán recompensados Aunque en la casa O en la tierra Donde vivimos Sufrimos Y padecemos Por servir a Cristo En el cielo Dios no va a recompensar Por eso un sacerdote Un ministro Que le dedica su vida Es lo que dice por allá Levíticos 21.8 Al sacerdote Los tendrás Por Santo Porque es el que parte El pan de tu Dios Es el que predica La palabra de Dios El ministro Será recompensado Por el trabajo Que haya hecho No tenga miedo Entonces de predicar No tenga miedo De evangelizar No tenga miedo De ser sacerdote Si aquí hay algún muchacho Y termino con esto Que quiere ser sacerdote Que quiere ser religiosa Alguna muchacha Que quiere ser monjita Ser religiosa No tenga miedo Dios nos llama Para servirle Ahora Dios necesita Que usted no tenga cualidades Dios no te llama Por tus dones Por tu carácter Características Dios te irá dando Las herramientas Que necesitas Para que hagas Bien el servicio Dios nos llama A gente capacitada Decían los santos Dios capacita A los que son Llamados Dios no te trae Perfecto No te quiere Perfecto Dios te quiere Con tu defecto Con tus errores Y después Te irá moldeando Yo no soy perfecto Yo no tengo Todos los dones Y los carismas No los tengo Pero lo que he necesitado Dios me lo ha dado Y bendito sea Dios Que con ellos He podido servir Bueno Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén Amén Amén